quiero terminar este programa con un segmento que aunque sea el último pero no es menos importante ocurre señores que hay muchísima gente que estaba preparado para hacer bocina del gobierno de Luis Abinader toda esa gente que decía que Julio Martínez Poso era bocina que Uri Cabral era bocina que Abigail era bocina toda esa gente mucha de esa gente estaban aspirando a hacer lo Uri Cabral lo Martínez Pozo lo Abigail toda esa gente de Luis si de verdad pues yo no sé como usted tiene tan poco sentido de la historia que usted que se pone a criticar al que está haciendo lo que usted piensa hacer ay 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 entonces yo he recibido rechín rechín de algunos comunicadores del PRM que que me dicen vive y deja vivir o sea que que por qué yo llevo una lucha tan grande contra las bocinas pero antes ellos estaban felices con que yo hablara contra todo este tipo que cobraban millonadas por defender al gobierno y decir mentiras y todo eso estaban felices ahora no quieren pero el problema de ellos yo no soy asesor de Luis Abinader y Luis Abinader no es una persona que fácilmente tú lo mueves de canal Luis Abinader no quiere bocina lo ha dicho donde quiera que ha podido él no quiere eso y el que quiera saber yo le voy a poner ese chin a Luis Abinader lo entrevistaron en un programa cuando era candidato cuando estaba el caso de la persecución del bandido del procurador general de la república Jean Alain Rodríguez con todo lo que me ha hecho ese tipo y Danilo Medina la persecución en mi contra y y bueno le preguntaron sobre el papel de la prensa y el gobierno y miren lo que dijo Luis Abinader y esto se lo dedico a los que quieren ser bocina de Luis Abinader se lo dejo Marino Zapete es un comunicador con el cual hay que tenerle respeto porque tú puedes no estar de acuerdo con él como en muchas ocasiones no lo hemos estado e incluso nos ha criticado y ese es su derecho esa es la democracia sin embargo a él en este momento sometiéndolo a la justicia nada más y nada menos que la familia del procurador eso evidentemente que eso afecta lo que puede ser ya el resultado de en un en la en la justicia y que se ven los jueces presionados porque ese mismo procurador también es miembro del consejo nacional de la magistratura y eso en nada favorece a la democracia por lo tanto Marino Zapete tiene que ser defendido por toda la población dominicana porque en él se representa y está representando ahora la libertad de expresión como también eso lo lo afirmó la sociedad interamericana de prensa así por lo tanto yo me pongo del lado de Marino Zapete en esa lucha sobre todo por la libertad de expresión pero más aún porque en ese caso se está hablando de como funcionario público entonces él como funcionario público tiene que responder y aclarar sus acciones eso es lo que él tiene que hacer responder y aclarar sus acciones pero no querer con el poder de la justicia que es controlada por el gobierno querer incidir presionar y si se quiere hasta atemorizar que no lo van a lograr nunca con Marino Zapete ¡Gracias!